La transferencia de votos que se dio es impresionante, porque ayer fue electo el presidente Mulino, pero quien ganó la elección fue el expresidente Ricardo Martinelli. Desde el exilio, el romanticismo de que vuelve el Chen Chen pagó, tuvo un impacto muy, muy fuerte. Y además, Mulino representó, siendo del sistema, representó el antisistema. Fíjate que en los partidos vuelve a suceder lo mismo que sucedió con el presidente Nito Cortizo. Raúl Mulino saca 34, poco más, por ciento de los que votaron. Pero cuando analizas todo el padrón electoral, por Mulino solo votó el 25 por ciento. Cuanto más que por Utenito, por lo menos. Orlando Goncalves, ¿cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Buenos días, Guillermo. Como siempre, un gusto estar contigo y con la audiencia. ¿A quién andamos? Bien, yo creo que se cae su peso que vamos a hablar, ¿no? Bueno. Tú, que digamos que ves las cosas desde afuera, desde afuera de la pecera, aunque te tuviste que tirar de vez en cuando. Sí. ¿Qué viste por seguro? ¿Qué te pareció que iba seguro, que se iba a pasar y pasó? ¿Y qué te sorprendió? A ver, ¿qué iba a pasar? Bueno, lo de Mulino, lo del presidente electo Mulino, estaba cantado en todas las encuestas. Yo confieso que al principio me costó mucho entenderlo, porque la transferencia... Lo discutimos, lo discutimos. Lo discutimos, la transferencia de votos que se dio es impresionante, porque ayer fue electo el presidente Mulino, pero quien ganó la elección fue el expresidente Ricardo Martinelli, desde el exilio. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿qué me sorprende? Que el dueño de los votos en este país, de un porcentaje importante de los dueños de este país, sea una persona que está condenada por casos de corrupción. ¿Sabes qué? Hay un tema. Esta es la cuarta elección seguida, que la representación política de Ricardo Martinelli saca más de 500 mil votos en Panamá. Y en esas cuatro, ha ganado dos. Y en las cuatro, no ha estado condenado. ¿En tres? Bueno, en dos. En las dos últimas. Ok. La otra ha estado en otro revolución. Lo que te quiero decir es que yo siento que el panameño no lo evalúa por ahí, porque se la ha victimizado. No. No solo se le ha victimizado. También se ha, a ver, hubo una bonanza sin duda durante su gobierno y eso quedó sumado al hecho de que el gobierno siguiente, al de Martinelli, aplicó un freno a la economía durísimo que golpeó a muchísima gente, el gobierno del presidente Varela, sumado a que el gobierno del presidente Nito Gortizo también tuvo problemas, en este caso por el tema de la pandemia. Entonces, el romanticismo de que vuelve el Chen Chen pagó. Tuvo un impacto muy, muy fuerte. Y además, Mulino representó, siendo del sistema, representó el antisistema. Fíjate que los partidos tradicionales, cuando tú sumas la votación de Cambio Democrático, Panameñismo, PRD, y inclusive el PP, que llevaba a un buen candidato, sacan menos votos que RM, sumados los tres. Los cuatro partidos sacan menos votos que RM. Entonces, hay un claro mensaje allí de que la gente quería un cambio radical. Tiene que reconocer que todas esas cosas que sucedieron, yo te las había dicho, que iban a suceder. En buena medida, sí. Ahora, también sucedió otra cosa que discutimos aquí, que te dije la semana pasada. Yo sé cuál va a ser. Por ejemplo, te dije, no va a haber una relación entre los votos a presidente y los votos a diputados. Así mismo, sí, yo me acuerdo. El único que tuvo una relación ligeramente parecida fue RM, que logra sacar 13 diputados. Pero el PRD, que llega de sexto en su peor resultado electoral de la historia, logra sacar 12 diputados. Yo me equivoqué en la cantidad de diputados de independientes, porque yo decía que sacaban 15. De 15 como mucho, 17. Y sacaron 21, 22. No, sacaron 20. Porque uno es Zulay, que a mí me parece que no es independiente. No, es que hay varios que tampoco lo son. Lo que pasa es que no los conocen. Pero si yo te los presento con mucho gusto, te vas a dar cuenta que no los son tampoco. Pero en la fórmula de Vamos, definitivamente... Pero no todos son de Vamos, ¿eh? Ojo, la gran mayoría es de Vamos. Pero no todos son de Vamos. Está bien, pero el fenómeno de Juan Diego, hay que tomarlo. Acalado, por supuesto. Hay que tomarlo. Y se presentaban, a mi casa se presentaron con Juan Cristóbal Zúñiga, que le mandó un abrazo a su papá, que es un gran amigo. Es el nieto de Carlos Iván Zúñiga, un pro hombre de nuestro país. Se presentaron a mi casa. Hola, somos del grupo de Juan Diego Vázquez. Eso fue lo que yo escuché cuando salí al portal de mi casa. Y yo me quedé. Ahí fue donde les dije, pero usted está actuando como un partido político. Total. Pero ¿cómo nos identificamos entonces? Y tenía un punto. Tenían un punto, tenían un punto interesante. Y luego hicieron una cosa estratégicamente muy bien hecha. Se centraron en lo urbano. El grueso de sus candidatos, ellos sacan en los circuitos número 8, ellos sacan 13 de los 20. Tenían un par de buenos estrategas que no sé quiénes son, sospecho de uno, porque de un canal internacional me decían, oye, ¿qué es tal lugar? ¿Qué es el cuarto de guerra? Este está trabajando para alguien. Entonces, sospecho que hay, yo sé quién más o menos que estaba detrás. Y yo me imagino que se lo dijo claramente. ¿Qué vas allá a buscar en el exterior si eso es el feudo de los partidos políticos? Ahí está. Partido Cambio Democrático, Partido Panameñista, el propio PRD. Sus feudos son los caciques, ¿no? Claro. Pero fíjate que una cosa interesante, hay varias cosas interesantes. La primera, RM o el mulino o el expresidente Martinelli, ganan en todas las provincias menos una. Herrera gana Lombana. Dos, segundo tema interesante. El circuito 4-6 de Ana Giselle Rosas, que hizo una excelente labor en la asamblea sin duda, fue una persona mediática a lo largo de los cinco años, estuvo muy pendiente de su circuito, pierde estrepitosamente y pierde contra una persona que estaba en el mismo grupo político, pero que no hubo manera de hacer un acuerdo con él, algo pasó allí y él abrió tienda aparte, se va con el Partido Popular, consigue la bandera del Partido Popular y gana, sorprendentemente. Porque le pasó a Rosas anteriormente y le pasó a Rodríguez en ese circuito. Esos circuitos rurales tienen esta característica, la gente te quiere ver en tu casa la mayor parte del tiempo, no en la asamblea. Yo recuerdo una vez llegar con Rodríguez, cuando fue diputado de ese circuito, llegar a la casa de él y habían como 40 personas un martes, esperándola afuera. La gente te quiere ver todos los días en el circuito, aunque sepan que la asamblea está acá en Panamá. A ellos no les importa que está en la asamblea, tú eres el gobierno. Así es. Luego, el otro tema interesante aquí es, vuelve a suceder lo mismo que sucedió con el presidente Nito Cortizo. Raúl Mulino saca 34, poco más por ciento de los que votaron. Pero cuando analizas todo el padrón electoral, por Mulino solo votó el 25 por ciento. Pero, cuanto más que por un poquito, por lo menos. Es decir que 7.5 de cada 10 panameños no le votaron. Así es. Si a eso le sumas que solo tienes 13 diputados en la asamblea, si a eso le sumas que nadie tiene mayoría, si a eso le sumas que tu mayor oferta, las dos mayores ofertas que has hecho, una constituyente originaria y el regreso del Chen Chen, van a estar muy complicadas de hacer. Pero muy complicadas de hacer. Si le agregas el tema de la minera, que ya se dijo, vamos a replantear el tema, porque necesito generar empleo. Oiga, el caldo de cultivo de las protestas de octubre y noviembre del año pasado, el malestar social sigue allí. La minera fue la gota que derramó el vaso. Entonces, pienso que hay un problema de gobernabilidad en lo inmediato. Es que no va a haber espacio para la negociación de ayúdame, por favor. Vas a tener que, si me lo pregunta, míralo a los ojos y tú estás conmigo o contra mí. Así es. Avísame si estás contra mí. Entonces, si estás conmigo, vamos a trabajar. Si no, pues nos vemos en la calle. Entonces, ¿por qué? Por lo que acabas de decir. Porque como comienzas a negociar, mira que el país, los otros se te van a envalentonar. Si yo fuera un diputado independiente en este momento, yo me sintiera a Dios. Porque tienes que hablar con cada uno de ellos. Así es. No hay un vamos. No. O sea, Juan Diego no es el presidente del partido vamos. No. Van a tener que llegar a constituirse un partido. No tiene sentido esta fuerza que ellos lograron construir y que están representadas en 20 diputados, siendo la fracción parlamentaria el grupo parlamentario más grande. No tiene sentido no tener un partido político. Si quieren crecer, tienen que ir hacia allá. Este grupo parlamentario es el grupo de las televisoras. Es correcto también. Juan Diego Vázquez salió todos los días en un canal y en otro. Ahora. Durante dos meses seguidos. La otra predicción que creo que también la hablamos aquí es, el presidente Mulino es el último presidente del sistema. Totalmente de acuerdo. Lo que viene adelante. ¿Por qué es que él lo debamos? ¿Te lo demuestra? Lo que viene adelante es un presidente antisistema. En la próxima elección, como esto no se resuelva, como no fortalezcamos los partidos políticos, no vamos a tener 20 independientes. Vamos a tener 60 independientes y cada uno con un misil. Y el Goofy o la Goofy, así, la palabra correcta es esa, que asuma en el 2029, a ese sí les va a decir, o están conmigo los disuelvo. Es claro, y además lo estamos viendo en la región, lo estamos viendo cuando tú analizas, por ejemplo, el caso de Colombia. 200 años, Partido Liberal, Partido Conservador, y con sus matices y sus variantes, gobernaron y de repente... Te hago una pregunta. ¿Para qué le sirve el PRD a Martín Torrío? Absolutamente para nada en este momento. ¿Para qué sirve el cambio democrático en este momento? ¿Para ser otro partido de gobierno? En este momento están muy debilitados. A ver, en política hay una expresión que dice, no sé quién es el autor, pero dice, los muertos que vos matasteis costan de buena salud. Entonces, tampoco podemos decir que están enterrados y que están desterrados. Y otra cosa, Orlando, Moca no es un partido político. Moca no es... Moca es muy parecido a Vamos, con lo mismo de Juan Diego... Moca entró dentro de la dinámica de que sacaron muchos votos presidenciales, pero no sacaron representación. Ahí fue al revés. Tienen solo cuatro diputados. saca la segunda votación, una votación importante, duplica la votación, casi que duplica la votación que sacó en la elección anterior. Se declara inmediatamente de oposición, saca el hacha de guerra y dice, si usted se desvía, yo le doy. Hoy por hoy, yo creo que Ricardo Lombana, su valor depende de qué tan bonito lo vean los dueños de los canales de televisión. Es correcto. Porque no tiene representación parlamentaria y muy poca territorial. Entonces, ¿qué es el líder de la oposición va a hacer? Sumado a eso, líder de la oposición que cuando tú analizas su votación, a la final, ocho de cada diez panameños no le votó. Solo obtuvo, desde el punto de vista de los que votaron, sacó el 32%. Pero, pero, desde el punto de vista, cuando analizas todo el padrón electoral, solo le votó el 21%. Entonces, ocho de cada diez no le votó. No, como tampoco cuando sumas, cuando ves el caso de la ciudad de Panamá, que gana un personaje con las características del alcalde electo, solo le votó, el ocho de cada diez no le votaron. Le votó solo, saca el 24.7% de la votación, que representa el 18% del padrón electoral de la ciudad. Y el sector opositor. Y no tiene ni un representante. En el sector opositor, si mediáticamente tú tienes que buscar a alguien, buscas a un expresidente de la república. Y es el caso de Martín Torrión, aunque tenga mínimos diputados. Porque, por ejemplo, el PRD, tienes un montón de gente que está enfrentada en esa nueva bancada a Benicio Robinson, y que no necesariamente, por ejemplo, Bolota es cercano a Martinelli. Y ahí hay varios que son cercanos a Martín Torrión. Es correcto. Y salvo Pineda y Robinson, uno más, Crispiano no puede ni ver, no puede ver ni en pintura a Benicio Robinson. Es correcto. O sea que, ahí no hay una bancada tampoco. Ahí hay una bancada muy fragmentada y que permite el juego político con otras fuerzas. Así es. Ahí el gobierno puede aprovechar. Ahí el gobierno pudiera aprovechar. La pregunta importante es, la bisagra la tiene el sector independiente. Entonces, la pregunta es, al ser un ente aglutinador que se llamó Juan Diego, asumámoslo, fue un fenómeno político, punto. Y su estrategia de los últimos 10, 12 días, voto plancha, voto plancha, le funcionó. Porque, en algunos circuitos, ellos estaban dividiendo sus propios votos hasta que pusieron orden y dijeron, no, es voto plancha. Perdón. Entonces, pero a pesar de eso, él no es. Ahora, veamos cómo se van a comportar, porque no necesariamente él va a ser el líder de ese grupo. Entonces, el gobierno tiene que tener la habilidad de conversar, como tú bien dijiste, con cada uno de ellos y ver cómo actúan. Si actúan como grupo, pueden ejercer una presión importante y llegar a concesiones con el gobierno importante. No hablo de prebendas, hablo de leyes, hablo de programas específicos que quieran que el gobierno desarrolle. Y en ese grupo, vamos, hay gente muy, muy de izquierda, gente de centro y gente de derecha. Entonces, eso no va a ser fácil ponerlos de acuerdo. Entonces, tampoco va a ser fácil para el señor Mayer Mirachi manejar la alcaldía, no teniendo... Es otro fenómeno, la alcaldía de San Miguelito, un outsider, y la alcaldía de Panamá, otro outsider. El efecto Juan Diego funcionó ahí. El efecto Juan Diego, por rebote, le funcionó a Mayer. Yo pensé que... Más que por Martín. Más que por Martín. Yo pensé que... Te acuerdo contigo. ...que Mayer y Browse estaban dividiendo los votos y que podían naufragar, pero fíjate que los dos salen primero que Willy Bermúdez, que venía con el respaldo de dos partidos importantes. Entonces, ¿cómo va a manejar Mayer Mirachi la alcaldía, no teniendo un consejo municipal totalmente en contra? Tiene que hacer una labor bien, bien, bien importante de negociación si quiere establecer gobernabilidad. Si no, va a ser una anarquía total la alcaldía y la alcaldía es el segundo puesto en importancia del país, políticamente hablando. Parecido, pero con una cintura política distinto el caso del gobierno. Primero, porque Mulino no es un improvisado. El presidente Mulino viene desde la cruzada civilista. Entonces, no es un improvisado. Uno. Dos. Tiene detrás de sí al líder del partido que tampoco es un improvisado y es un negociador habilidoso. Este, y la pregunta es ¿qué va a pasar con el presidente Martinelli ahora? Me parece que está clarísimo lo que va a suceder. Porque, si ves la actuación del presidente Mulino ayer, desayunó, dio una conferencia de prensa, votó y fue a saludar al presidente, al expresidente Martinelli. Y luego, en su discurso de anoche, lo nombra dos veces. Yo quería, ahora que dices eso, yo quería preguntarte por lo siguiente. Yo creo que tú y yo hemos hablado bastante por años del candidato Mickey Mouse. El candidato Mickey Mouse es un tipo que si tú eres muy fuerte, gana. Pero en Panamá el candidato Mickey Mouse ha demostrado que no tiene fuerza. Ricardo Martinelli, lamentablemente, apostó para él. Apostó por Mickey Mouse y el Pato Donald como candidato. y ahora sí, aparentemente, por los resultados, apostó por un candidato con la suficiente disciplina. Y creo que lo demostró ayer en la mañana. Lo que yo vi ayer, a mí me dio pena, como comunicador, me dio pena. Porque qué necesidad, pero, preguntar la misma cosa cuatro veces, en un minuto, para, no sé, dejar mal al candidato, tratar de hacer una, algún tipo de esquema mediático durante el día. Y se vio que estaba bastante planificado. Pero, José Raúl Molino, durante esas horas de la mañana, tuvo la suficiente disciplina para no estallar como sí sucedió en la noche. y su equipo logró cuidarlo la última semana, no dio declaraciones, se alejó de los medios, cosa que no sucedió ni con Rómulo Rux, ni con el señor Arias, pésimos candidatos los dos, pésimos, malos, malos, te lo dije. Hace mucho tiempo Rómulo Rux, creo que es uno de los peores candidatos que yo he visto en Panamá en mucho tiempo. Porque es un tipo que exuda su casta social, ¿me entiendes? Y que le cuesta ser empático, entonces debía hacer un esfuerzo y no le interesaba hacer el esfuerzo. Me daba la impresión de que él apostaba mucho más a lo que podía lograr a través de terminales mediáticas, plata para mercadeo, plata para publicidad y que eso ganara. Y todavía escribe el día antes de la elección que la llamada del renacer no lo dejó ganar, pero si es que no quedaste de tercero por la llamada del renacer, si es que iba de segundo lo embala en la elección pasada. Entonces siento de que una de las razones por las cuales gana mulino es porque demuestra esa disciplina de candidato, creo, y por eso te lo pregunto, que no tuvieron los otros candidatos que postuló Martinelli. Es absolutamente correcto tu planteamiento. La disciplina, y lo viví en esta elección con un candidato absolutamente indisciplinado, bueno, y ahí está el resultado. La disciplina es un factor fundamental para poder desarrollar la estrategia. Y estaban claros, o sea, el señor Mulino además está claro él, yo no sonrío, pero yo sé cómo se hacen las cosas. Entonces, si no tengo el carisma, ¿para qué voy? Y además soy de mecha corta, o sea, que si me tocan puedo explotar, entonces, ¿para qué voy a los debates? ¿Para qué me arriesgo? Además, la gente está votando por una ilusión del chen-chen. Entonces, ¿para qué tengo que prometer? ¿Sabes que hay un capítulo? Ahora, son dos promesas muy complicadas de cumplir. La constituyente originaria que va dentro de este panorama de que queremos un cambio, y entonces la constituyente originaria es un cambio, pero cuidado con la constituyente originaria porque le puedes meter de todo entre otras cosas para tratar de favorecer a tu líder. Ahí está Chile que ya tiró la toalla a Boric. Ahí está Ecuador. Así es. Ecuador presentó 11 preguntas en un referéndum y una consulta, porque eran las dos cosas al tiempo. De las 11 preguntas aprueban 9 y las dos que más le interesaban al presidente Novoa y a su familia por los negocios que tenían no le fueron aprobadas. Entonces, una asamblea constituyente originaria con este escenario electoral donde el poder se ha diluido en la asamblea, donde los independientes tienen la mayor agrupación parlamentaria, esto puede serle complicado al gobierno y luego regresa el Chen Chen con la situación económica del país, la situación económica del mundo, dificulto que el Chen Chen baje tan rápidamente como quieren. Y si le están apostando a la mina, que pudiera ser un posible escenario que regrese la mina, la mina en octubre y noviembre fue el detonante de un malestar social que había y que hay. Vuelven a meter el tema de la mina y la explosión social puede regresar y con más fuerza, cuidado con más fuerza. Siempre y cuando el tema no sea la mina. Yo dije algo que de repente no debía haber hecho en Mujalta, pero ya tú sabes qué quise decir. El país necesita recursos pero tampoco necesita una explosión social. Es correcto. Creo que hay un camino por el medio, pero bueno, ese es otro tema que podemos hablar con más. Hay un, ahora que decías lo primero, hay una, y ya se nos acabó el tiempo, pero hay una, un capítulo en la serie de West Wing, una serie de NBC de los años, principios de los años 2000, que el candidato demócrata, un intelectual, académico, que no se reía, snob, que se salvía los versículos de la Biblia de memoria, todos, y la constitución de Estados Unidos, su bisabuelo había firmado la constitución de Estados Unidos, tipo, ya ha sido gobernador de New Hampshire, una snobista, entonces, enfrenta la campaña de un tipo popular, del gobierno, de un republicano, y ese capítulo donde definen cómo lo van a presentar, se llama Let Barlet Be Barlet, Barlet, se llamaba el presidente, y deja Barlet ser Barlet, o sea, el tipo es snob, es tirado, véndelo así, véndelo así, que la gente lo compre así, autenticidad, tipo es así, véndelo así, no lo pongas con una nariz roja y con una peluca, porque la gente no te lo va a comprar, ya no, así es, y yo creo que ahí fue el acierto de la, no sé, tú me dirás, pero yo creo que fue otro acierto de la campaña de RM, Molino no se ríe, Molino es un tipo que con su carácter, véndelo así, así es, y así lo vendieron, autenticidad, la gente eso lo compra y la gente eso lo acepta, y la gente, cuando, cuando el elector está frente a un candidato que lo percibe auténtico, lo percibe, al percibirlo auténtico lo percibe transparente y le genera confianza, entonces, si me genera confianza puedo votar por él, y fíjate que pasa otro fenómeno, en las últimas encuestas cuando se le preguntaba lo de los atributos, este, Molino ganaba en todos los atributos, el mejor para resolver el problema económico, el tema de salud, el tema de pensiones, de la caja de seguro social, de la seguridad, de la migración, el tema que le preguntara, Molino era el mejor evaluado, entonces, ¿por qué? Porque era auténtico. Ya casi ciego en sus últimos años, Joaquín Balaguer, que fue presidente, casi ya, siendo presidente, un periodista, eso es atrevido, yo creo que tú sabes el cuento, le preguntó, oiga, pero ¿cómo va a ser presidente usted si casi no ve? Y el tipo le respondió, yo voy a gobernar, no voy a tejer. Así es. Creo que ese fue el mensaje de ayer, palabras más claras. Clarísimo. Yo no vengo a hacer un reality show. Así es. Vengo a gobernar. Y ese es un buen mensaje, creo. Me parece que es un buen mensaje, este, sigo preocupado por el tema de la gobernabilidad, por el tema de, bueno, ¿qué vas a hacer con tus dos ofertas? Creo que es el de la debilidad que ha quedado, ¿no? Las dos ofertas. ¿Qué hacer ahí? Eso es un problema complicado. Y luego... Ahí se necesitan las mejores mentes estratégicas, no vas a poder poner a alguien que va a improvisar, porque si no, es un desastre. Y luego me preocupa qué vas a hacer con las dos ofertas base que tú hiciste, que fueron las únicas, además, Constituyente Originaria y el Chen Chen. Ahí va a haber un problema, porque hay dos corrientes entre los que han apoyado a a Mulino. Unos que quieren la Constituyente Originaria ya y otros que están buscando algo más suave que permita que el presidente electo gobierne. Ese es otro frente que se puede complicar internamente. Claro, entonces, es sumado a ello el malestar social que está allí, hay un mar de fondo sumado a lo que pasa en la ciudad capital. si en la ciudad capital hay ingobernabilidad y la pudiera haber por las características personales del nuevo alcalde, por la composición del Consejo Municipal, eso puede tener un reflejo sobre el gobierno nacional, a pesar de que sean partidos distintos y todo. se te fue la luz en el poste, la culpa es del presidente. Así es. Horrando Goncalves, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos cansados pero lo hemos divertido. Sí, sí, sí. sí. Así que bueno, yo creo que te vas de viaje, vamos a ver si de repente yo te visito allá y nos sentamos con un buen café largo, con frío, porque esto de tomarse un café aquí con este calor es horrible. Horrando Goncalves, consultor político electoral, ¿no tienes columna esta semana? No, tengo videocolumna que todavía no sé si la voy a hacer, si me alcanza el tiempo para hacerla. Tomate una semana y hablamos. Quizás, quizás lo haga. Horrando Goncalves, consultor político internacional, estrategia electoral, gracias por estar con nosotros, vamos a la pausa de Don Diego y regresamos.